Entregaron este domingo el Premio Nacional de Musical Destacado Compositor y Productor Joaquín Betancur. Organizan amplio programa cultural como parte de la jornada conmemorativa por el triunfo de la Revolución Cubana. Y continuamos ofreciendo un acercamiento al queser cultural en 2019. Hoy le hablamos de literatura y de la provincia de Villa Clara. Saludos desde La Habana. Es lunes 23 de diciembre de 2019 y abrimos la semana de emisiones en el noticiero cultural de la televisión cubana. La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa, ofreció este domingo un concierto con destacados invitados, entre los que estuvieron el cantautor Silvio Rodríguez, la flautista Nurka González, el pianista Jorge Aragón y la agrupación Yoru Bandabo. Como han informado otros medios de prensa, la ocasión fue propicia para que el maestro Joaquín Betancur recibiera de manos del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, el premio nacional de música 2019. Similar concierto se realizará este lunes en la provincia de Matanzas para que el otro premiado, el maestro Ildefonso Acosta, reciba este galardón. Es el maestro Joaquín Betancur uno de los Premios Nacionales de Música 2019. Este domingo se realizó la entrega oficial de este galardón como reconocimiento a la obra de toda la vida, a quien se desempeña como violinista, compositor, director de orquesta, profesor y productor musical. Betancur recibió la condecoración de manos del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y parte de los miembros del jurado en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Para mí son muchas emociones juntas, que es difícil de explicar. Siempre en todas las entrevistas que me han hecho, lo que se me ocurre decir, y creo que es una realidad, que es un premio que compromete mucho más a mi persona, como artista, como músico, hay que hacer las cosas mejores, para no defraudar a las personas que te quieren, que te admiran, y ese es el compromiso, el compromiso con Cuba, con la música cubana. El momento fue propicio además para disfrutar del concierto por los 60 años de la emblemática Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa. Bueno, yo creo que ha sido un concierto muy especial. Cumplí 60 años en una institución que tiene tantos músicos, que lleva tantos años de rigor, de trabajo, en mis antecesores, como directores como Manuel Duchesne Cusán, que es todo un pilar en la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional, Leo Brauer, Iván del Prado, Gonzalo Romeo, más los directores invitados. Yo creo que el programa de hoy, primero que todo, comenzó con una cosa tan bella como es La Bella Cubana, que es una obra preciosa, escrita por ese gran violinista y compositor José Guay, que dio preámbulo a la entrega del Premio Nacional de la Música. En este caso, lo entregamos aquí en La Habana al maestro Joaquín Betancourt, un hombre pequeño de estatura, pero grande de corazón. El recital tuvo como invitada especial a la flautista Nyurka González y acompañó a la Sinfónica Nacional el trovador Silvio Rodríguez, quien interpretó algunas de sus canciones más conocidas con los arreglos orquestales del pianista Jorge Aragón. El Premio Nacional de Música 2019 también será otorgado a Idelfonso Acosta este lunes en el Teatro Sauto de su natal, Matanzas. El Indrix, Noticiero Cultural. Revisamos ahora algunas páginas culturales de otros medios de prensa. El portal de la cultura cubana, Cubarte, informa que el Instituto Cubano de la Música, con el apoyo de organismos e instituciones gubernamentales de todo el país, se une a las celebraciones por el aniversario 61 de la victoria del 1 de enero. A propósito de la Jornada Triunfo, se han organizado presentaciones de agrupaciones musicales a lo largo de toda la isla durante los días de 25 al 29 de diciembre. Especialmente en la capital, se realizarán alrededor de 46 presentaciones en los municipios de Plaza de la Revolución, Arroyo Naranjo, Regla, San Miguel del Padrón, Laliza, Bolleros, Habana del Este, Habana Vieja y Centro Habana. Se podrá disfrutar de géneros musicales como el son, la rumba, el rap y el rock. El regalo de los artistas e instituciones al pueblo cubano por el triunfo de la revolución se hará sentir el día 1 de enero con la presentación de orquestas de música popular bailable y ruedas de casino como parte de la iniciativa Cuba Baila Casino por la Victoria. Por su parte, el portal Cubasí informa que el dramaturgo, narrador, traductor, guionista y docente mexicano Juan Tobar falleció este domingo a la edad de 78 años. Considerado uno de los autores más destacados de la literatura contemporánea en este país, su teatro articula un vasto cuerpo dramatúrgico, el cual integra desde obras históricas, farsas sobre la actualidad política, metáforas y comedias amorosas. El lugar contribuyó a replantear la dramaturgia mexicana moderna de la década de los 70 y 80 como un teatro único y contestatario que revisa la historia del país sin condescendencias. Y cerramos nuestra revista de prensa en el portal de Prensa Latina que publica que desde Buenos Aires hasta la Patagonia, más de 340 ciudades argentinas se unieron este domingo en un solo canto y un mismo tema, Inconsciente Colectivo de Charly García, en una acción solidaria. La iniciativa impulsada por la organización Red Solidaria que lidera el emprendedor social Juan Car aunó a cientos de personas que justo cuando dieron las 20 horas local cantaron a viva voz la letra de la canción, devenida un himno colectivo. El hecho fue simbólico después de un año duro para muchos, marcado por una crisis y recesión que aún se sienten. Y con esta noticia cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Yo le propongo que hagamos una pausa y después de los mensajes promocionales estaremos compartiendo información cultural actualizada y un resumen del trabajo del Instituto Cubano del Libro y sus instituciones subordinadas durante el año 2019, especialmente las relacionadas con la promoción de la obra de nuestros escritores y de lo mejor de la literatura de Cuba y otras naciones. Usted por favor no abandone la sintonía. El Libro del Mes Espacio que lleva a los lectores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos. Papaloteando de Nercis Felipe El Libro del Mes Desde el 17 de diciembre y todo el mes de enero Un libro vivo es un libro abierto El 20 de diciembre de 1993 se creó en las Tunas la Casa Iberoamericana de la Décima Institución Gestora de Eventos Nacionales e Internacionales Defensores de la Estrofa Nacional. Un amplio programa cultural sirvió para festejar la fecha en ese territorio. Con la inauguración de la exposición titulada Remembranzas del artista Juan Manuel Velázquez se inició la tertulia Café Converso por los 26 años de la Casa Iberoamericana de la Décima en las Tunas. Las Tunas, tonadistas, poetas, trovadores se unieron en la celebración por el aniversario de una entidad baluarte de las tradiciones. La llamada Estrofa Nacional, cultivada con maestría en el siglo XIX por el poeta tunero Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambe, se enaltece cada día en esta institución. Por ello, la Casa Iberoamericana de la Décima lleva con razón su nombre y aglutina a los amantes de esta forma poética no solo en Cuba, sino también en Iberoamérica y en el mundo. Bien ilustrativa entonces la definición de este sitio a través del eslogan que lo caracteriza como el lugar donde la tradición hermana pueblos. En las Tunas, Aniris Labarta para el Noticiero Cultural. Y en nuestro recorrido informativo por los sucesos culturales más significativos de 2019, hoy le hablamos de literatura, escritores y libros. Un amplio movimiento editorial y autoral distingue el quehacer de esa manifestación en el país. Mi colega Arroyla Ampardo Cabrera nos cuenta más. El desarrollo y consolidación de la industria editorial cubana, su promoción y el estímulo al hábito por la lectura constituyen una prioridad para el Estado y sus instituciones. Esto se concreta entre otras acciones a través del programa de la lectura, un objetivo primordial del Instituto Cubano del Libro, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional José Martí y el Sistema de Bibliotecas Públicas del país, junto a los medios, los joven clubes de computación y la familia. Este país está tejido de librerías y bibliotecas en todo el país, de una punta a la otra. Y yo creo que de lo que se trata es de activar todos esos factores, de ponernos de acuerdo, de articularnos con el Ministerio de Educación, de articularnos con los diferentes medios de información y de comunicación. Yo creo que tenemos que seguir buscando vías para llevar la literatura también a los nuevos medios digitales, a usar las nuevas tecnologías también en función de potenciar la lectura, el conocimiento, porque yo creo que la lectura es un ejercicio insustituible. La 28ª Feria Internacional del Libro abrió sus puertas el 7 de febrero en la capital cubana y concluyó el 15 de abril de 2019 en Santiago de Cuba como parte de su recorrido nacional. Escritores, editores, traductores y otros especialistas junto a la Empresa Poligráfica Nacional colaboraron en la realización del mayor suceso cultural en nuestro país con más de 3.000 acciones literarias y artísticas, más de 300 conferencias, unos 150 paneles, 120 premiaciones y homenajes y más de 400 presentaciones de libros y revistas. Se trata de la relación viva y dinámica de los que hacen los libros, de los que los escriben y de los que los hacen los diseñadores, los editores. Entonces, esta relación, este encuentro con el público, con el lector real que uno toca y que uno ve, yo creo que es el toque mágico de esta feria. La cita de 2019 se dedicó a Eduardo Eras León, narrador, periodista, escritor y profesor cubano, Premio Nacional de Literatura y de Edición. Ese ha sido uno de los mayores premios que he recibido aquí en esta feria. El hecho de que los jóvenes conozcan mi obra, la puedan valorar, la puedan criticar, y eso me parece fundamental para cualquier escritor. Y en el caso mío, como casi todos mis libros estaban agotados, bueno, ahora nuevamente comienza ese diálogo con los lectores, que yo siempre le llamo que es un diálogo de sensibilidad. Más de 30 representantes argelinos dejaron en nuestro pueblo un mensaje de profunda amistad y la garantía de continuar fortaleciendo las relaciones culturales desde las múltiples manifestaciones. Con un área de 400 metros cuadrados, el proyecto Cuba Digital, coordinado por Cuba Literaria, convocó durante las jornadas de la feria empresas, editoriales e instituciones que apostaron por el desarrollo de productos y servicios asociados al conocimiento y la lectura desde soportes digitales. Es un reto. En un año es difícil organizar una cantidad de libros al país invitado de honor, a la autora que se le dedica a la feria, pero es un reto en que participan muchas personas, muchas importantes personas. Participa el editor, participa el traductor, participan los mecacopistas, a todas las personas que tienen el trabajo de preparar el libro y después la labor de la poligrafía, tratando de buscar el libro bello, que además de buen contenido también tenga belleza y que pueda llegar a nuestro pueblo. Es un reto, es un reto, es un pequeño espacio de tiempo, pero la motivación es pensar en la gente, pensar cómo vamos a atender mejor a las personas, cómo vamos a buscar el libro que está esperando el lector. Al concluir la Feria Internacional del Libro en el país, en el mes de mayo comenzó el Festival del Libro en la Montaña, evento cultural apreciado por todos los participantes y especialmente por toda la población que vive en esas comunidades. Se celebró en 11 provincias pertenecientes al Plan Turquino, abarcando 40 municipios y más de 100 comunidades. El Instituto Cubano del Libro y sus instituciones, como cada año, organiza un conjunto de actividades en etapa estival, asociados a la Dirección Provincial de Cultura y el Centro Provincial del Libro y la Literatura en todos los territorios. En esta ocasión, el verano, se dedicó en la capital a los preparativos por los 500 años de la Fundación de La Habana y entre sus principales momentos tuvo lugar la presentación del videojuego Colección Habana, una colaboración con los estudios de animación del ICAIC y la Oficina del Historiador. El espacio del Libro del Mes celebró su primer aniversario como una propuesta que se inscribe dentro del Programa Nacional por la Lectura, auspiciado por los Ministerios de Educación y de Cultura, a través de instituciones como las escuelas, bibliotecas escolares, casas de cultura, entre otros. Justamente con este libro, nosotros empezamos la campaña Libro del Mes, o el proyecto Libro del Mes, o el espacio Libro del Mes, porque todos esos nombres le hemos dado. Desde hace algo más de un año, estábamos reanimando el Programa Nacional de la Lectura, que desde los años 80 existe en la Biblioteca Nacional José Martí, y esto fue una iniciativa de Abel Prieto, que es una persona que siempre está preocupada por la lectura, por el libro, es un hombre del libro en definitiva, y él le dio mucha acogida a este proyecto que se generó con la siguiente intención, promover entre los niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo, aquellos libros de alta jerarquía que pudieran significar una evolución en su paso como lector. Como parte de la programación habitual, se desarrollaron los espacios de promoción y encuentros con autores, entre ellos el Sábado del Libro en la calle de Madera, en el Centro Histórico de La Habana, y las principales ciudades del país. Sensible ha sido para el panorama literario del país la muerte de dos relevantes exponentes, el Premio Nacional de Literatura Roberto Fernández Retamar, y la Premio Nacional de Ciencias Sociales Ana Cairo. Al cierre de este resumen, un jurado evalúa las propuestas para el otorgamiento del Premio Nacional de Literatura 2020, que será entregado de manera oficial durante las jornadas de la Feria del Libro en el mes de febrero. La cita en su edición 29 se dedica, entre otras intenciones, a la República Socialista de Vietnam. Roy Lampardo Cabrera, Noticiero Cultural. Agradezco al colega Roy Lampardo Cabrera por este acercamiento al panorama de la literatura, en el año que está por concluir. Mañana le hablaremos de artes escénicas. Tiempo entonces ahora de hacer otra pausa, y a la vuelta le hablamos del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, que celebró en esta capital el aniversario 30 de su fundación. Usted, por favor, no abandone la sintonía en menos de un minuto. Estoy de regreso. ¡Gracias! El Centro de Desarrollo de las Artes Visuales celebró en esta capital el aniversario 30 de su creación como un espacio que privilegia el ejercicio de artistas que exploran nuevas zonas de la creación. Un equipo de nuestro noticiero asistió a ese festejo. 30 años en la lucha se titula la exposición que exhibe el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales aquí en la capital. Una muestra que sin llegar a ser historiográfica, incluye el quehacer de muchísimos artistas que han expuesto en esta institución a lo largo de estas tres décadas. Lo que van a encontrar en la exposición son mayormente documentación que avala o un poco respalda el trabajo que ha realizado el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales con el arte contemporáneo en Cuba. Y esto se hace a través de remakes de obras, de fragmentos de obras de artistas, incluso de proyectos o bocetos de obras que de alguna manera se realizaron posteriormente ya sea en muestras personales o en muestras colectivas dentro del Centro de Desarrollo. Es una muestra que intenta, digamos que narrar a través de estas imágenes y a través de estos documentos la historia del Centro. Al referirse a la labor del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, Norma Rodríguez Derivet, refirió que sus especialistas han conformado el mapa visual de la nación. Y pienso que lo que sí nunca ha perdido el centro a lo largo de estos 30 años es el papel protagónico dentro del arte contemporáneo cubano. Nosotros somos los que marcamos el pulso de ese arte, de cómo está la salud del arte cubano contemporáneo. Y uno de los eventos que nos da esa posibilidad es el Salón de Arte Cubano Contemporáneo. En esta ocasión también se dieron a conocer los ganadores de las becas de creación y curaduría Estudio 21 que entrega el centro para estimular la labor de creadores menores de 35 años. La institución se ha fortalecido también en estos 30 años. Los artistas la reconocen como un lugar importante donde se debe exponer y que forme parte de su currículo artístico. No hemos perdido ese carácter protagónico. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y en nuestros resúmenes por el fin de año también nos estamos acercando al quehacer de las provincias. En esta ocasión vamos a llegarnos hasta la provincia de Villaclara. Nuestra corresponsal en ese territorio nos propone un recorrido por los acontecimientos más significativos que marcaron el año 2019. Ya nos cuenta. La vida artística de los villaclareños está asignada por el disfrute de una programación cultural elaborada en su aplicación por destacados creadores y artistas. En materia de artes escénicas, el año abrió con el Festival Nacional Mejunje Teatral dirigido por el promotor Ramón Silverio y cerró con el evento también nacional para bailar en Casa del Trompo diseñado por el maestro Ernesto Alejo. Se hicieron temporadas de teatro y danza, festivales y homenajes donde distinguieron los de Baila Cuba, Teatro Escambray, los 30 de Estudio Teatral y los 35 años del Centro Cultural El Mejunje. Las Artes Visuales durante el 2019 activó un programa de salones y muestras colectivas destacando el Salón de Arte Popular, la exposición de Saida del Río, además del trabajo de promoción de la Galería del Municipio Manicaragua que obtuvo Premio Provincial de Cultura Comunitaria. A ellos se suman los 20 años del evento de Ramón dedicado al paisaje y las diversas exposiciones de la plástica por parte de los artistas y pintores de Santo Domingo. La Feria Internacional del Libro es otro de los eventos masivos que transcurrió a nivel provincial. Durante el año muchos escritores han resultado premiados y han visto sus libros publicados. Las editoriales Sec de Belleza y Capiro fueron reconocidas. También la revista Umbral y se efectuó un coloquio por los 50 años de la revista Signos fundada por Samuel Feijó. Han crecido las unidades artísticas de la música, las peñas y espacios caracterizados en instituciones de la provincia y también los eventos como la Jornada Provincial de Música de Concierto y el Santa Clara Canta. Este último se dedicó al aniversario 330 de fundada la ciudad de Santa Clara. El patrimonio musical también ha sido objeto de investigación y rescate. El Centro de Patrimonio y el Registro de Bienes Culturales resguardan los objetos museables y las piezas de valor que están dentro del país en calidad de depósitos legales o las obras que se destinan a la exportación. También fueron restaurados y reabiertos los museos de quemado de Guinness, Ranchuelo y en Remedios, el de Las Parrandas y el Alejandro García Caturla. El Centro de Superación realizó el taller sobre política cultural. El Centro de Investigación hizo el foro ramal de la provincia y recibió en La Habana, en representación de los municipios, varios premios nacionales Memoria Viva. El Centro de Cines acompañó el estreno de películas cubanas con la presencia de los directores de los filmes y auspició el Festival de Invierno del Cine Club Cubanacán, que fue dedicado a Santiago Álvarez, a la Fundación del ICAIC y a los premios nacionales de cine Eslinda Núñez, Raúl Rodríguez y Fernando Pérez y al hijo ilustre de Santa Clara, Manuel Herrera. El Centro de Casas de Cultura trabajó por rescatar los eventos de valores, el movimiento de artistas aficionados y por apoyar la obra de los instructores y de la Brigada José Martí, cuyo acto nacional se efectuó en la Plaza Ernesto Che Guevara. La enseñanza artística en Villa Clara ha tenido resultados loables desde el proceso de captación, el pase de nivel, la visita a la Escuela de Bienza y Valdés y del Ballet Nacional de Cuba y de otros muchos artistas, unido a los nuevos proyectos de trabajo donde se inserta la vanguardia artística. Los artesanos artistas, el Fondo Cubano de Bienes Culturales y Artex han sido entidades presentes en todos los programas culturales de la provincia. Exposiciones, eventos, salones, ferias y la comercialización de productos artísticos asociados a la identidad nacional constituyen los principales resultados. Durante el 2019 se visibilizaron todos los eventos, festivales y homenajes de la Asociación Hermanos Aís y de la UNIAC, donde los hacedores de los diversos procesos culturales han sido los artistas. Así también se priorizaron las actividades de las delegaciones a los congresos de la UNIAC y de la Asociación Hermanos Aís. Ha sido un año de mucho trabajo y de grandes esfuerzos artísticos respaldado por el diseño de una programación cultural de alta calidad a disposición del público villaclareño. Desde Villaclara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conlledo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la entrega de este domingo del Premio Nacional de Música al destacado compositor y productor Joaquín Betancur. Conoció del amplio programa cultural que se organiza como parte de la jornada conmemorativa por el triunfo de la Revolución Cubana y continuamos ofreciendo un acercamiento al quehacer cultural de nuestras instituciones y provincias en el año 2019. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos mañana para compartir más de la actualidad del arte y la literatura hasta entonces. Me despido como siempre con un saludo desde La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!